...el trabajo de Peña y de Jesús, no, a tener uno de sus colegas, de su doctor, bueno, hermano, me toca a usted también, un doctor. ¿Qué hagas el señor? Y escúchame, porque estoy en la hoja frente a usted y a usted, no. El artista, que es un artista de toda su dimensión, que yo he querido introducir, lo hago con las unidades muy particulares, las unidades que tiene que ver, hasta con mi familia. Una admiración que nos nace desde que pudimos conocir, mi hermano Jorge, mi hermano Felipe, bueno, y yo, los tres primeros hijos del matrimonio de mis padres, de los niños y José Fabriera, aprendimos a bailar con él. Nosotros no éramos gamosos a ir a discotecas, a estar en baños públicos, bueno, todo lo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias!